Sí, lamentablemente nos enteramos el día de ayer, como las 19 horas, el visitador penitenciario nos informó del deceso de esta persona, que cubría un área administrativa. Entonces, bueno, pues nos preocupa por ser un área administrativa. ¿Esto no se tendría relación con lo que ustedes han percibido de las lonas, los mensajes y todo lo que se dice de lo que ocurre en los penales? Bueno, nosotros estaríamos ahí pendiente a lo de la fiscalía, que les correspondería la investigación correspondiente respecto a las mantas, respecto a la situación de los penales que refería el compañero, pues nosotros estamos ahorita todavía pendiente en el diagnóstico penitenciario, que estaremos viendo las calificaciones que arrojarán en este año durante el 2016.